Que no tome a Favol como referencia. ¿Quieren que le explique cómo es el tema de Favol? El tema de Favol es cuando nosotros estábamos jugando fútbol y el profe era director técnico de la selección en el año 93-94. Favol fue una bendición para el fútbol de Bolivia. Porque nosotros en el 92, digamos 91 o 90, hacíamos un contrato de 12 meses, jugábamos los 12 meses, nos pagaban de 5, 7 nos quedaban debiendo. Cuando volvías al año siguiente te pagaban 3 y tenías que olvidarte de los otros 5 para poder firmar tu nuevo contrato. Además había el pase, ¿no es cierto? Entonces ahí fue una bendición porque nos ayudó a todos a que nos puedan pagar por lo menos los 12 meses. Lo que correspondía. Lo que correspondía. Ahora, lamentablemente, para mí, Favol se ha vuelto una maldición, pero para el fútbol. ¿Por qué los futbolistas hacen ahora de Favol su bastión? De que no importa, pues o sea, firman 3 años, como dice el profe Aragonés, firman 3 años. Y en total igual me van a pagar los 3 años. Y si no me votan, recurro a Favol y hago que me pague. Entonces no hay esa conciencia de decir, oye, yo quiero 3 años de contrato porque voy a ganarme, no sé, pues 200 mil dólares, digamos, ¿no? Y esos 200 mil dólares me voy a ganar, pero rompiéndome, pues bien. Esos 3 años y voy a crecer. Y después de esos 3 años yo quiero ganar 500 mil en otros 3 años más. No hay eso, pues no, o sea, me va a pagar, Favol me hace pagar si juego bien y si no juego también. Tigo Sports.